Para que hace Itesca, por favor. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Estamos aquí una vez más para presentar la segunda edición de la Escuela de Identificación de Gimástica Segovia de Inoport. Este año, gracias a la institución de Inoport, que nos da un empuje y un mayor soporte, podamos otro pasito adelante en este proyecto que inauguramos el año pasado, tuvo una aceptación espectacular y que este año estamos en proceso de seguir mejorando y de que sea un poquito más grande. Como bien sabéis, esta escuela no solo va dirigida a jugadores de la gimnástica segoviana, es una escuela de identificación que va dirigida a todos los jugadores de cualquier club de Segovia, en la cual, de la misma manera, no solo están entrenadores de la gimnástica segoviana realizando las clases, sino que hay entrenadores de otros clubes que nos ayudan y que están implicados con nosotros. De esta manera, buscamos que, además de que los chicos tengan una mejora de la técnica individual, es unir un poquito más al fútbol segoviano. Creemos que el año pasado ya conseguimos muy buenos efectivos y si todo va bien y la gente quiere y se quiere seguir implicando, este año podemos desarrollarla mucho más. Vamos a trabajar, luego explicará a Carlos exactamente el método de trabajo, pero habrá cuatro niveles, exactamente igual que el año pasado, del inicial hasta el avanzado. Pueden participar niños y niñas de la categoría Benjamín infantil, aunque si conseguimos sacar un grupo de trabajo pre-Benjamín, también lo sacamos. Está claro que para poder mejorar la técnica de los jugadores, los grupos son muy reducidos, cuatro o cinco futbolistas por cada año. El lugar del entrenamiento es el Estadio Monsantelio Minguela, el día, los viernes, y la hora de 18 a 19 horas. Todas las actividades y todos los entrenadores están titulados. Intentamos dotar a los jugadores de los mejores medios para poder desarrollar la actividad y para que puedan aprender y que puedan, bueno, todos los objetivos y todos los conceptos técnicos que podamos trabajar, que lo tengan bien claro. Para eso ya decimos que es fundamental para nosotros que la gente esté preparada y bueno, además de que todas las tareas van dirigidas a la mejora de la técnica individual, que los entrenadores las sepan desarrollar. El precio por jugador, si es de la gimnástica sauviana, es de 25 euros. Si es de un jugador que no pertenece a la gimnástica sauviana, es de 30 euros al mes. Iniciamos la escuela el viernes 4 de noviembre y para poder realizar las inscripciones tiene que ser todo por medio de la sede del club. Sabéis que está en la Casa del Deporte. ¿Vale? Pues yo un poco más. Ahora ya Carlos os va a contar un poquito más el trabajo, ¿vale? Y luego Miguel ya por el coche. Gracias. El año pasado, perdona Roberto, ¿cuántas personas o cuántos niños participaron? El año pasado son de 55 y este año, que son los máximos que queremos coger, son 55 también, ¿vale? Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En el caso de la comunicación del trabajo de la limposal de la carretera, como ha dicho Roberto, se trabaja por niveles, inicial, básico, intermedio y avanzado. Dentro de cada nivel realizamos las mismas tareas. Las mismas tareas que son la certificación profunda, que es el control, el golpeo, la recepción, el perfil corporal y a partir de ahí desarrollamos el nivel de carrera de forma más exaustiva o más profesionalizada y acercada a la edad que tiene. Para que os hagáis una idea, la primera parte del año pasado era algún premio en el Jami, y un nivel básico, incluso un chaval mayor, tenía problemas, le bajábamos más abajo. Y el nivel más alto era el chico ya de fútbol 11, que jugaban en fútbol 7, que ya empezamos a meter adaptación con balón superior, con tamaño más grande y porterías más grandes. Pero fundamentalmente es control, golpeo, recepción, perfil corporal, y todo esto el entrenador lo tiene que corregir constantemente. No es un entrenamiento al uso, como hacemos diariamente los equipos. Es un entrenamiento enfocado, muy duro, a la técnica, con muy pocos conceptos tácticos, aunque algunos se incluyen, pero muy poquitos, porque es técnica para que los chavales aprendan fundamentalmente a todas las acciones que hemos desarrollado anteriormente y lógicamente llevarlas a su equipo el día que entrenen, independientemente de lo que fue el que hicieron. Además de esto, este año queremos avanzar, porque el año pasado se empezó, una tecnificación por posiciones. En el momento que veamos más avanzado, y los chavales que estén más avanzados, incluso que hayan repetido con nosotros, posiblemente separemos la defensa, medio campo, medio campo ofensivo, medio campo defensivo, y los delanteros. Incluso habrá veces que son tan pequeños, que la defensa le podemos poner delantero sin problema, porque también tenemos conceptos básicos de técnicas defensivas y ofensivas. A su vez, que también es importante, dentro de la escuela tenemos separado totalmente a los porteros. Los porteros sí que es una tecnificación individual, pura de ellos, además ahí sí que se juntan de bastantes edades, porque no hay problema, con el mismo método de trabajo, cambiando la intensidad y la dificultad del ejercicio, pueden hacer exactamente lo mismo, de los más pequeños a los más grandes. Aquí se trabaja mucho la posición básica, juego con la mano, lo que haces, juego con los pies, sabemos todos que la posición del portero es muy complicada por todo lo que tenga que hacer hoy en día. Tiene que ser un jugador, además del portero. Entonces, es doble trabajo. Y la verdad es que les tenemos separados totalmente, excepto cuando incluimos tareas de finalización. Que ahí sí que incluimos a un portero en cada grupo para que también trabajen los chavales con una motivación extra, que es el portero. Y poco más que contar, avanzar sobre lo que teníamos del año pasado y mejorar, sobre todo. No hay ningún problema. Roberto, perdona, cuando estamos aquí en la Alvora, como el otro día, contra el Alcorcón, 8 de 11 y aquí de Segovia, esto todavía tiene más sentido, ¿no? Sí, la verdad es que ahora estamos recogiendo el trabajo que llevamos muchos años haciendo, ya no solo de nuestra época, sino anterior cuando estaba Minguela. Es un orgullo para nosotros estar trabajando en la cantera y que el domingo entre el Alcorcón acaben a sus jugadores de la casa. Hablo un poco de memoria, perdóname, pero vamos, si no son 8 o son 7 o bien 9. Pero es que había otros fuera. Por eso, a eso me refería. Ya si miramos la plantilla, ya veis que hay mucho juego en el Seobeno. Afortunadamente tenemos un empleador de la casa que es perfectamente como estamos trabajando y que no tiene ningún tipo de problema cuando tiene que tirar un chaval o ponerla a portería o ponerla a jugar. Entonces, para otros es un orgullo, es otro motivo más para seguir trabajando, para seguir avanzando y intentamos transmitir a nuestros poderes de cantera que también encerran. Y por qué no nos ha cambiado nuestro poder. Y por qué no nos ha cambiado nuestro poder. Y por qué no nos ha cambiado. Víctor Miguel. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, desde Ignoport lo que podemos decir es que es un tremendo orgullo y un placer el poder colaborar con la Seob, con la Ginástica Segoviana, en este caso a través de la Escuela de Tecnificación. Esto encaja perfectamente dentro de uno de los pilares que tenemos bien instaurados en la empresa que es la motivación social corporativa, que a través de la motivación social corporativa invertimos en valores y qué mejor manera de invertir en valores que invertir en deporte que lo que se hace sobre todo es desarrollar los valores y sobre todo el deporte básico. Valores y competencias que son totalmente básicas para el desarrollo de los cabales como puede ser el trabajo del equipo, la colaboración, la constancia, el esfuerzo. Nosotros entendemos que de alguna manera si podemos colaborar con la sociedad esta es una gran forma de hacerlo. Entonces estamos encantados, muy agradecidos al Club Fala Segoviana, a todos sus técnicos por esforzarse de esta manera por formar a chicos y chicas de Segovia, como decimos en valores y nada, para que podamos ir colaborando durante mucho tiempo con el Club Fala Segoviano y con la Sego. Gracias. Gracias. Miguel, ¿está? Perfecto Ya sabéis, me díos un poco Ahora, Javier